Pues ha llegado por fin, después de tanto tiempo, por fin salen ya las primeras imágenes, el primer trailer de Godzilla y Kong. Amigos, se había esperado por esto muchísimo tiempo, había llegado a la huelga de actores, había llegado a la huelga de guionistas, que se frenaron las producciones, pero bueno, por fin tenemos este primer avance y según lo que estoy viendo en las redes, ha sido la locura. He leído gente que se ha vuelto, bueno, que ha gritado, que ha llorado. Vamos a ver si es cierto porque de repente la gente se vuelve loca y no sé, o sea, tengo miedo, amigos, tengo miedo a no ser que pierdan ustedes, pero vamos a verlo en 3, 2, 1, venga. A ver, los colores me gustan, este color, tengo morado azul, me gusta, me gusta. Realmente la escala ahí, se acerca la amenaza. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene ahí? ¿Van a destrozar las pirámides? Wow, Godzilla, digo, Kong, perdón, Godzilla, qué tonto. ¿Era Kong? La tierra donde vive Kong, esta tierra perdida en el centro de la tierra. Este mundo tiene más secretos de los que podríamos imaginar. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién es Sissi? ¿El hijo de Godzilla? Digo, ¡ah! ¿Por qué digo Godzilla? ¿El hijo de Kong? Wow. No es de Kong. ¿Qué pudo hacer esto? Esto se ve genial. Wow, esto se ve increíble. Kong no puede detener esto solo. No, estará solo. Wow, la música. Y ahí viene ahora sí Godzilla. Wow. Se ve increíble. Oh, está impresionante. Wow. Se van a unir, obviamente. Ahí están juntos otra vez. Wow. Godzilla y Kong, el nuevo imperio. ¿Es un mini Kong? ¿Es un mini Kong? Me encantó. Se ve genial, amigos. La verdad, se ve genial. Este tráiler ha sido de lo mejorcito que hemos visto este fin de semana. Ya saben, algunos en mis redes sociales les he puesto que no me atrapó tanto el tráiler de Furiosa. Lo digo ahorita porque me acaba de aparecer como cuestiones de ver, ¿no? En cuanto a los demás sociales, ya saben, pues, pásense por el canal. Reaccioné al de The Boys. Reaccioné también al de La Casa del Dragón. Segunda temporada. Así que, amigos, un fin de semana lleno ya, por fin, de tráiler. Tenemos mucho tiempo de no tener algo así. Y este avance está increíble. Está poderoso. Seguramente vienen muchas, muchas figuras. Este Godzilla se ve increíble con estos colores. Este color, sobre todo, morado. El Kong, como siempre, imponente. Y con este en su brazo, eso me llama mucha atención. No recuerdo cómo se lastimó. Quiero ver qué va a pasar para que tenga esto en sus manos. No sé si es como para apoyarlo, que sea más poderoso. Este otro nuevo simio que se ve impactante. De entrada, cuando está con los demás, pues, como que se ve normal. Pero ya cuando lo vemos a nivel playa con los seres humanos, pues, nos damos cuenta de su tamaño, ¿no? Y, bueno, ya a Kong en versión familiar. Ya tiene a su changuito, ahora sí, literal. Y, pues, amigos, vamos a ver qué va a pasar. Esta película, de verdad, se ve increíble. Y, pues, a esperar. Esta película llegará en abril de 2024. Así que, atentos. Seguramente vamos a tener un avance nuevo a principios del próximo año. Este es solamente un super pre. En fin, no se olviden de dejar sus comentarios, compartir, dejar su like. Amigos, tenemos que crecer. Vamos a echarle muchas ganas a este canal. Ahí va. Y depende de ustedes. Asimismo, el día de hoy, y estoy grabando el domingo, seguramente este trailer lo saco ya el día de mañana, porque hoy, en estos momentos, en 15 minutos más o menos, entro en vivo con mi gran amigo Alejo. Vamos a estar hablando acerca de las noticias de la semana. Y, bueno, no se lo pueden perder. Si no se lo iban a ver, vean lo diferido. Así que no se lo van a poder perder. Asimismo, el próximo martes, con mi gran amigo FFU, también vamos a estar hablando de otras noticias. Así que, amigos, pónganse atentos, porque las cosas vienen en grande. Gracias a que la abuela terminó, pues por fin tenemos mucho, mucho material. Fuerte, fuerte abrazo a todos, a mi capitán, a mi pequeño jugador, que nos vemos ya en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.